Miren la señal por Facebook está mucho mejor que en YouTube Y mira al otro, el otro está concentrado ahí Y ahora, ¿en qué tiempo tienes de estar pintando ese cuadrito? Este, en el segundo antes de ayer, en ratito, en ratito Pero como me convenzó esto, la alergia parece Te has tardado un poquito Y no, y la posición así de la... No importa el tiempo, mira, lo que importa es que salga bastante aceptable el trabajo Que la gente te... Que la revolución haya cumplido Le gusten Esta es la obra que tú llevaste el otro día de la casa con otras también, ¿no? Bueno, sí son las mismas, sí Frida Espectáculo, jóvenes de hoy Esa es la obra de Yorwan, pintor Y estamos... ¡Adiós! ¡Ay, gracias! En el parque Identidad Para los que no conocen, calle Maraví Saludos, Yamel, bienvenido, cariño Ando por tu tierra Este es el parque Identidad de la ciudad de Baracoa Una representación De nuestros aborígenes Si no me equivoco Comunidad taína En Cuba Asentada en el oriente de nuestro país Lavado del oro En los ríos Los canelles Colonizador Español La mujer aborigen La pintura En las cuevas Crianza de los hijos Confección del cazabe Y la recolección De frutas y alimentos Entonces, como le estaba diciendo Parque Identidad En la ciudad de Baracoa Miren qué limpiecitas nuestras calles Saludos, Adriana Bienvenida En la tierra hace falta Personas que trabajen más Y critiquen menos Que construyan más Y destruyan menos Que prometan menos Y resuelvan más Que esperen recibir menos Y dar más Que digan mejor ahora Que mañana La imagen del Che Es decir, la silueta Del Che Y, como dijimos Hoy sábado Íbamos a estar cerca De los artesanos Y el pintor Tira de un pasillo No te rías Íbate que Bordie Bordie La situación Nuestros ancestros Por sí misma No es fácil Aquí estoy Con la mesa De Eudi Y bueno Por allá Nuestra querida Calle Maseo El boulevard De nuestra ciudad De Baracoa Casa del Chocolate Gracias a ti Adriana Comparte 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 Y Nuestro querido Hotel Castillo Que en cualquier momento Subiremos allá Para que ustedes Puedan ver Cómo está la situación En ese hotel Que todavía no ha abierto Pero bueno Nos identifica mucho Castillo de Seboruco Castillo Castillo De Santa Bárbara En estos momentos El Hotel Castillo Una fortificación De defensa De nuestra ciudad De Baracoa Contra piratas De las tres Que existen En el municipio Corsarios Y piratas Nos vemos pronto Bye bye